Evidentemente de todo lo que ha pasado en la historia con ella, es la madre de mis hijas y es una persona que yo no, no voy a dejar, ya no voy a permitir que nadie le haga daño. Ya tuvimos una experiencia, ya se fue, ya regresó y es como mi cuarta hija. Siempre la voy a apoyar en sus sueños, en todo el asunto y estamos aquí para apoyarla. ¿Pero cómo encontrar también esta madurez de ya después de tanto tiempo verla ya como una hija y cuidar más de ella? Mira, la verdad es que a la vida vienes a aprender de tus errores. Cuando tú aprendes de tus errores y empiezas a entender que las felicidades, y eso es una recomendación para todos, las felicidades, los enojos, las tristezas, los sentimientos que te dan en tu cuerpo, tú les das en juego. Tú le das el tiempo a tu felicidad, tú le das el tiempo a un enojo, puede estar enojado contigo 20 segundos por toda la vida. Tú se lo das. Lo que haya pasado con la Wander's aprendimos, ahora hemos madurado, ya nos dimos cuenta que son tonterías, ¿me entiendes? Si se haya dicho lo que ha hecho, se haya dicho, o haya sido verdad o no haya sido verdad, eso es un pasado que ya se curó. ¿Y ahorita cómo se encuentran? ¿Están como pareja formal o relacionadas? La verdad es que somos una pareja porque tenemos unas hijas, ¿por qué? Porque trabajamos juntos, porque de repente chocamos nuestros carritos, pero ya es una relación que sí es de mucho respeto, y de que cada vez que ella y yo, ya maduros, tengamos ganas como de tener una discusión y cada quien se va a su casa. Y así separan los asuntos. Porque en las parejas siempre hay discusiones, ¿no? O sea, es abierta, pero no sé si abierta también para que, si en algún momento ella encuentra una pareja... Mira, la verdad es que platicando con ella, y más ella, la experiencia que ha tenido de los hombres por pláticas, ya no está buscando su príncipe. Yo soy una persona que mi energía la tengo totalmente dedicada a mi trabajo, a mis hijas y a ella. Entonces, a mí no me interesa buscar a nadie, no necesito a nadie que me esté metiendo el pie en mi vida, porque está acá. Entonces hay muchas... Mira, hay que salir de las tóxicas, ¿no? Entonces, si ya tengo a una, ¿para qué quiero a otra? Yo quiero platicar con tus hijos justo de estas cuestiones de, estamos juntos, pero no somos una relación. No es un tema, no es un tema que se trata. Ellas saben perfectamente bien qué es show, qué es verdad, qué es mentira, no les ocultamos nada. También hablamos de cómo hacen grandes las cosas, de que sí han habido cosas, pero no cómo les dictan. Y las mías saben perfectamente bien a qué nos dedicamos.